Buenas tardes, vamos a dar lectura al acta de fallo de la licitación pública nacional N6-2023. La ciudad de Querétaro, Querétaro, siendo las 15 horas con 0 minutos del 19 de abril del 2023, de acuerdo con la circular 1-2 de fecha 18 de abril del presente año. Para comenzar el fallo de esta, las secretarías se reunieron en la sala de usos de obras del centro 7 de Querétaro, presenta en la avenida Constituyente número 174 Poniente, Coloria, Mariana de las Casas de esta ciudad, los servidores públicos cuyo nombre, representaciones y firmas se figuran al final de este acta. Preside el acto la ingeniera Patricia Naranjo Ponche, subdirectora de obras en representación del centro 7 de Querétaro, facultado mediante oficio número 0498-2023, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 por último párrafo 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas, está en comisión con la lectura del feo correspondiente a la convocatoria de la licitación anteriormente referida. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base 4ta y 5ta de la convocatoria de esta licitación, la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante de octubre mayor puntaje en la presentada por la empresa Grupo Consultor GAYER y SDSB y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública nacional N6-2023 por un monto de $5.413.866.16, incluyendo el impuesto al valor agregado lo que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta surta efectos para la empresa Grupo Consultor GAYER y SDSB de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 11 horas con 0 minutos del día 28 de abril del 2023 en la oficina del Departamento de Contratos y Estimaciones del Centro 7 de Querétaro 799 Constituyentes Nº 174 Poniente, Colonia Mariana de las Casas de esta ciudad en donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo. Conforme a lo indicado en el artículo 48, fracción 2 de la Ley de Horas Públicas de Servicios Relacionados con las Mismas y 91 de su reglamento varía invariablemente antes de la firma del contrato iniciar los trabajos el día 2 de mayo del 2023, los cuales traerán una duración de 183 días naturales. El contrato asignado es el número 2023-22CBA009W00223 por un monto de 5 millones 413 mil 866 pesos con 16 centavos y el porcentaje de la garantía de cumplimiento equivale al monto de 933 mil 425 pesos con 20 centavos. Se hace del conocimiento de los participantes que en este acto el protocolo de actuación en materia de contratación de obras únicas o modificaciones bajo el cual se rige el personal que preside este acto se manifiesta que el mismo no tiene ningún tipo de conflicto de interés con alguna de las empresas participantes en esta licitación. Para el consenso y afil de que resulten los efectos legales por los clientes firman a continuación el presente documento las personas que intervinieron en este acto de publicación jefe de contrato de estimaciones, ingeniero Iván Oliver González Solís y residente general de conservación de carreteras, ingeniero Hugo Hernández Bravo. Por las empresas participantes, no uno. Vamos a proceder a la firma y sería todo. Gracias. Gracias.